La Constitución de los Estados Unidos se supone que sea una democracia. Pero no lo es. No hoy. Hoy las corporaciones invierten millones de dólares en nuestras elecciones y los políticos les otorgan billones en subsidios. Es bueno para ellos, pero no es bueno para nosotros. Las corporaciones no son personas. Nosotros sí. Vota sí en Proposición 59 en California. Nuestra democracia no está a la venta.